Música Yo empecé a jugar caimanera Nosotros estudiábamos dos horas, dos turnos al día, en la mañana y en la tarde Entonces cerca de mi casa había unas salinas, que eso parecía una mesa y billar Los campos para uno jugar béisbol Mis padres no querían que yo jugara béisbol, pues nunca les gustó el béisbol Pero uno siempre la inquietud, pues, por decirte Yo subía, había que subir dos cerritos para llegar a la escuela Y yo subía el primero y veía, veía para la salina, estaban fajados los muchachos Ahí bajaban y no iban a la escuela En la tarde, en la mañana sí iban, en la tarde no iban Y el otro día iba y así estaba, bueno, ahí empecé a tocar la pelota Yo recuerdo una vez que estaba yo en la salina bateando Descaso, porque jugábamos, no teníamos zapatos para jugar, sino llevábamos el aparcata para la escuela Y estoy yo bateando y siento un chaparrazo por la espalda Cuando yo era mi papá, me quedé como que se había metido un pasazo entre dos A correr, pero ahí dejé el bulto y todo Bueno, ok, ya de ahí, bueno, fui creciendo, fui creciendo Y entonces, este, mi mamá se enfermó, la llevamos hacia Coro, la operaron de apendicite Que yo tendría como 12 años Y donde estábamos operados en Coro, pasaban todos los días a jugar luego un plan, un piano que había por allá Y yo me pegaba atrás Y una vez que faltaba alguien así, me ponían a jugar y bueno, y ahí empecé De muchacho, este, empecé a trabajar de colector, de autobuses allá Y estando de colector, un, cuando eso era muchacho, era teniente coronel No, ese muchacho, me dio Vivas, no Vivas era la capitana Y todo, bueno, después me la tenía sin fuerza Este, era, él era subteniente de la Guardia Nacional Y había un equipo de la Guardia Nacional que jugaba con la CEA Y yo se fue a conseguirme permiso para los sábados y los domingos Para que yo jugara con el equipo de la Guardia Nacional Me daba mis dos días libres, sábado y domingo Y yo iba a jugar, pues Y ahí empecé, porque él es prácticamente, el muchacho ya, cuando estaba trabajando, ya no jugaba pelote Sino que trabajaba Y ahí empecé, de nuevo, en clase A y bueno, empezamos en clase B Y después fuimos a clase A Y después, bueno, me volví a enganchar en el Red Ford y empecé a buscar doble A Y después, bueno, me volví a buscar doble A, con un equipo llamado La Ford Y después, otro equipo llamado Venezuela Star Con La Ford, le lancé unos en unos rum, me llamé a doble A, contra el equipo Polar Y, y a ese mismo equipo le metí 19 ponches en la noche Y ahí en el año 61 fui a, vine en el año 60, viene pasado ya Pero cuando eso, hacían trácalas para que uno, vaya, para traerte como pelotero Entonces, me mandaron, yo tenía mi cédula y me mandaron a sacar la cédula Y me dieron un comprobante, ahí no te decía la fecha de nacimiento Y nada, sino el comprobante de la cédula y ya Entonces, bueno, vine con dos años pasados En el año 60, Caracas Por cierto, hospedamos en el cuartel San Carlos Ahí estábamos hospedados Ahí piché un solo vuelo Porque me salió una ampolla, piché contra Miranda Y ya de ahí me fui Empecé a jugar doble A ya Entonces, ya jugaba para Venezuela Star Y fuimos a dos campeonatos nacionales El primero, el primero fuimos a Prudillo Sí, ahí con, con el Venezuela Star Y después fuimos a, por el Venezuela Star otra vez A Barcelona, en el año 61 Y ahí piché yo contra el Distrito Federal Y piché a usted, por acá por el Distrito Cuando eso, el Distrito era el macho Cuando veían el DF, los mejores peloteros A los, uno era, venía del monte Y ya tú sabes Los machos era Zulia y, y Distrito Bueno, piché esa noche yo contra, contra Distrito Y perdí, perdí 3 a, 3 a 2 Bueno, fue un arroz de Julio Martínez, pero perdí Y, el dueño del equipo que fue el Dr. René, decía Madrid Me regaló, me regalaba 5 bolívares por cada ponche Le metí 15 ponche a distrito esa noche Pero, medio 15 fuentes en esa época Este, bueno, estando ahí, volvente a corta No puedo decir que lo prometí porque se fue uno de los mejores árbitros de Venezuela Ehh, Juan Beto Acosta, Don Payo, se fue Y yo, estando en Falcón, Alfredo Torcá Que pichó contra mí esa noche por el Distrito Me dijo, me dijo, me dió, me dió, me dió, me dió, me dió Que qué hacía yo en Falcón Y le dije que nada, que trabajaba esto No, ya no estaba trabajando Que jugaba pelota y me daban 100 bolívares semanal Bueno, para eso lo hacía mercado con 100 bolívares En esos días, ya ese era el 61 para el 62 Y por ahí me casé, el 61 El 62 no ha salido mío El 12 de agosto del año 62 Y como a los 3 meses yo me vine